Ya no pierdo mi tiempo escuchando a los que lo ajeno ven opinando Yo gozo mi vida, disfruto a mi modo De todas maneras está muy cabrón para darles gusto a todos Eso de tener vidas ajenas, pa' ver si a la gente le gusta y te aprueba No ha sido mi estilo, yo soy diferente Desde que ya no me importa el que dirán, tengo menos pendientes El chiste que uno nunca le da gusto a la gente compa Irving Que suene la ventaja viejo y puro grupo firme ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.